¡Suscríbete al canal! Lo que espero ser lo debo a ti, mi Señor Y es por tu amor y por tu gracia que tengo vida Hoy en la cruz diste tu vida para darme salvación Por eso quiero exaltarte y adorarte Y con mi vida, mi Señor, glorificarte Por eso quiero exaltarte y adorarte Por toda la eternidad Por eso quiero exaltarte y adorarte Y con mi vida, mi Señor, glorificarte Por eso quiero exaltarte y adorarte Por toda la eternidad Con el más grande y profundo sentimiento de mi corazón Yo te alabaré y te exaltaré Con mi Señor y Salvador Jesucristo Aleluyita, mi hermano Tu eres todo para mí, por siempre te amaré Tu eres mi vida Hoy me siento agradecido de la bendición de Dios Tú eres todo para mí, por siempre te amaré Tú eres todo para mí, por siempre te amaré Tú eres mi vida Ya no hay nada en este mundo que me separe de Dios Tú eres todo para mí, por siempre te amaré Tú eres mi vida La razón de mi existir Eres tú mi Señor Tú eres todo para mí, por siempre te amaré Tú eres mi vida Te amaré Ven en tu mármol Dios te bendiga, mi hermano Y en el dos mil veinte Traemos lo mejor para el Señor Jesucristo Los pregoneros De Cristo Haga ser hermoso Jesús, os hechas ¡Vaya! Eury Junior Dios te bendiga Por eso quiero exaltarte y adorarte Y con mi vida, mi Señor, glorificarte Por eso quiero exaltarte y adorarte Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Gracias. Gracias.